Y otra vez cierro mis ojos La noche es cómplice de nuestros juegos sin amor ¿Cómo puedo decirte que alguien arrancó mis sueños y también mi corazón? Y nuestras huellas en la arena no pueden besar Fácil no es seguir si yo te veo llorar La canción no es la misma, es mejor olvidar Fácil no es seguir si yo te veo llorar Fuego a horas y nizas que el viento lleva hasta el mar Hasta el mar Ya es tarde y va amanecer Tu silencio ahoga un grito entre las sabanas Si alguna vez grite te quiero Mis ojos tristes dirán Que esa fue la verdad Y nuestras huellas en la arena No pueden regresar Fácil no es seguir si yo te veo llorar La canción no es la misma, es mejor olvidar Fácil no es seguir si yo te veo llorar El fuego a horas y nizas que el viento lleva hasta el mar Hacia el mar Canta, a las huellas en la arena Fácil no es seguir si yo te veo llorar Si yo te veo llorar La canción no es la misma Es mejor olvidar Fácil no es seguir Si yo te veo llorar El fuego ahora en cenizas Que el viento lleva hasta el mar Fácil no es seguir Fácil no es seguir Si yo te veo llorar Fácil no es seguir Fácil no es seguir